Te quiero tomando mis manos entre tus manitas de blanco martín y sentí en mi pecho un fuerte latido después un suspiro y luego el chasquito de un beso ebril muñequita linda de cabellos de oro de dientes de perlas labios de rubí dime si me quieres como yo te adoro si de mi te acuerdas como yo de ti y a veces escucho un eco divino que envuelto en la grisa parece decir te quiero mucho mucho, mucho, mucho tanto como entonces siempre hasta morir si te quiero mucho mucho, mucho, mucho tanto como entonces siempre hasta morir te quiero mucho